Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuares TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura, el Senacica y la CPA reportaron una alta mortalidad de aves silvestres en el litoral del Pacífico Mexicano, sin esclarecer aún si se trata de influenza aviar. Se pidió no manipular aves muertas, sin el equipo de bioseguridad adecuado. El gobierno brasileño dispondrá de más de 40 millones de dólares para reforzar los trabajos de control en temas de influenza aviar H5N1 dentro de su territorio, que con poco más de 30 casos se mantiene solo en la población avícola silvestre. La ABPA brasileña reportó ingresos gracias a sus exportaciones de pollo por el orden de los 4.3 millones de dólares. Esto marcó un crecimiento de 13% versus los mismos 5 meses de 2022. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que temas de especulación y acaparamiento son los que han influido en el precio del huevo, que se halla en más de 53 pesos por kilo. Esto, pese a que el costo pagado al productor, se ha reducido hasta en 8%. El mismo grupo detalló que la canasta básica del sector pecuario mostró un alza en su valor de 5% versus 2022. Se cifró un costo promedio cercano a los 120 pesos por kilogramo para adquirir algún tipo de proteína animal. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.